señores señores pat macketfeet acaba de ganarle a austin teoria con paquetito austin teoria perdió austin teoria perdió en wrestlemania el pupilo de mcmahon acaba de perder en wrestlemania oh pat macketfeet logró wow 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 pat macketfeet dio su plex la tercera cuerda dio sus movidas increíbles el paquetito de la maldición le dio la victoria a pat macketfeet en wrestlemania mr mcmahon no se ve muy feliz teoría va a ser despedido dice los comentarios sebas mr mcmahon no se ve mr mcmahon se ve muy enojado y decepcionado ahora mismo ahora mismo estoy en vivo en directo señor estoy en vivo en directo oh no mr mcmahon no se ve ojo con mcmahon no se ve muy feliz pat macketfeet celebrando y le hizo el paquetito de la maldición y ganó esta noche pat macketfeet en wrestlemania alante de muchas 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 personas ellos acabo de conseguir el cargador unos segundos de que se recuere fue un milagro de dios wow gracias 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 legend killer que bueno legend killer oh no mr mcmahon se quitó el abrigo el jacket oh que está haciendo mr mcmahon mr mcmahon se quitó la corbata parece que va a pelear mr mcmahon va a regresar al ring a luchar mr mcmahon se quitó la corbata se está quitando el se está quitando el abrigo le dice es para mí que vengas y quiere pelear ojo mr mcmahon se sube al ring mr mcmahon se quitó la camiseta el viejito está fuerte mr mcmahon y hay un árbitro en el ring señores mr mcmahon acaba de subir al ring y está en el ring con pan mcmahon ahora mismo los dos y se quitó la camisa toca la campana árbitro oh no era un engaño de mcmahon lo setearon fue un set up fue un engaño de mcmahon toca la campana tocó la campana mcmahon en el ring mcmahon en el ring